Recientemente, en este mercado tan volátil, hay ciertas acciones que nos están llamando más la atención que otras. Y efectivamente, en este vídeo vamos a hablar de dos muy importantes. Vamos a hablar tanto de Facebook y vamos a hablar efectivamente también de Amazon. ¿Cuál es la mejor compra ahora mismo y por qué? Como estamos observando, las acciones de Amazon no han tenido su mejor año. De hecho, como vamos a hablar un poco más hacia adelante, las mismas han caído prácticamente un 5% versus el S&P 500, que se ha venido un 9% hacia arriba. Si hablamos de Facebook, bueno, mejor no hablar. Pero efectivamente, porque las mismas acaban de caer de manera tan destrepitada que fijaros que tenemos un forward per D17. ¿Es esto un value trap o es esto un value treasure de catching, catching? Bueno, pues efectivamente vamos allá. Y vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar efectivamente por la estrella de la muerte, Amazon. La misma sorprendía a inversores justo un par de semanas después de su earnings call cuando anunciaba la división de acciones de 20 a 1. Con base al precio actual aproximadamente de estos 3.200 dólares, esto va a significar que las acciones van a quedarse en un 160 dólares. Ahora decimos, no, es que bueno, efectivamente da igual, porque es que nosotros podemos comprar un tan siquiera 5% de una acción de Amazon que ahora mismo serían 160 dólares. Y las opciones, obviamente, no cambia nada. De manera fundamental, como vamos a hablar, es que no cambia nada. Simplemente hace más asequibles entrar en este mercado, ya no de acciones, sino hablamos específicamente de opciones para los inversores minoristas. Como decimos, de hecho, el precio de las acciones estaría por debajo del precio actual de Meta Platforms, que está aproximadamente a unos 220. Ha tenido un buen comportamiento, 216 a día de hoy. Antes entonces de la división de las acciones de Amazon, la vamos a poner de nuevo en pantalla, y teniendo en cuenta que las acciones de Meta se han desplomado recientemente, es un buen momento para que le echemos un vistazo a estas acciones de dos empresas tecnológicas macanudísimas para considerar si alguna de las mismas nos parece atractiva y cuál más. Si ambos lo hacen bien, ¿cuál creemos que va a ser mejor? Vamos entonces a meternos rápidamente en qué esperan los analistas que genere Amazon durante los próximos años, mientras seguimos obviamente hablando sobre la misma. Tenemos que, vamos a poner aquí Amazon, perfecto, vale. Aunque la próxima división de acciones de Amazon, sin duda, va a acabar ayudando de manera muy probable a sus acciones y va a hacer que sean más fáciles de comprar, como decíamos, para los inversores minoristas, nosotros tenemos que comprender que esto no hace que las acciones sean más atractivas, no hace, digamos, que Amazon sea una mejor compañía. No es solo que el precio se va a dividir entre 20, como decimos, sino que también se va a dividir el market cap, es decir, la capitalización de mercado. No cambia nada. Tenemos una tarta que es Amazon y está cortada en 10 cachos y ahora pues cada cacho va a cortarse en 20, es decir, que cada vez compramos un tanto por ciento más pequeñito de Amazon cada vez que adquirimos una acción. Sin embargo, las acciones de Amazon sí que parecen más atractivas durante estos días. Como decíamos, han bajado hasta un 3% durante el último año. Esto se compara, como decíamos, con la ganancia del 9% del S&P F&L durante este periodo. Así que podemos decir que Amazon ha tenido, bueno, ahora mismo está uno, está efectivamente, no tenemos aquí Yertutay, durante el último año, 5,8%. Además, debido a las ganancias por acción de Amazon han aumentado rápidamente durante todo este periodo, el submúltiplo de evaluación ha caído significativamente, disminuyendo de manera aproximada en un 37%. Esto sitúa el Forward Pair, lo vamos a poder observar aquí ahora mismo, a un 65,57%, que no es efectivamente algo de lo más barato, pero como vamos a entender, sí que es barato si tenemos en cuenta a qué ritmo está creciendo Amazon y, como decían los analistas, va a crecer, y también lo vamos a poder ver aquí ahora mismo, ni más ni menos que un 49, 56, 37, 30, 25. No es una compañía pequeña, efectivamente, la tasa media anual aquí puede estar bien por encima del 35% durante los próximos 5 años. ¿Qué Forward Pair le vamos a dar a una compañía? ¿Qué múltiplo le vamos a dar a una compañía que está creciendo 35% de media año tras año tras año tras año? Pues el mercado no lo está diciendo, efectivamente es 60. Las acciones de Amazon, en serio, parecen un muy buen nivel a esta compra, pero, ¿podría ser mejor comprar acciones de Amazon? ¿Podría ser comprar acciones de Meta? Y, efectivamente, ahora nos vamos a meter con la misma. Y aquí hay más chicha que Amazon, porque sabemos que Amazon es un señorísimo conglomerado, tiene de todo, acaba de tener luz verde por parte de Europa para adquirir MGM, tiene un futuro más canudísimo, está un poco cara, 60 es la más cara quizás de todas las fans, y la más barata ahora es, efectivamente, Facebook. Pero, como decíamos, ¿es una trampa o es la oportunidad de nuestra vida? Meta Platforms, que ahora se llama así lo que era antes Facebook, sus acciones han sido golpeadas recientemente. Han caído más del 40% solo en este 2022. La caída masiva de las acciones se debe, obviamente, a sus últimos earnings. Su desaceleración en el crecimiento de ingresos en la compañía no nos acababa de gustar. Cambia directamente de Facebook a Metaverso, tiene un cambio de modelo de negocio, ¿qué va a pasar con Facebook? ¿Va a desaparecer? ¿Qué va a pasar con Metaverso? ¿Va a salir adelante o no? No hay plan, no hay nada. La incertidumbre no es buena para invertir. Los ingresos tan solo crecieron un 20% año tras año en el cuarto trimestre, bastante por debajo del crecimiento que teníamos del 35, más del 35% del tercer trimestre y más del 33% del cuarto trimestre del 2020. Lo que todavía nos preocupa más es que la administración se encaminaba a que los ingresos del primer trimestre aumentasen tan solo entre un 3 y un 11% año tras año. No es esto una compañía de crecimiento, ¿verdad? O no suena. Entonces, claro, tenemos por una parte una compañía de crecimiento macanudísimo, de bottom line. Esto está... El 3-11% hablamos de top line, hablamos de ingresos. No hablamos de beneficios, obviamente hay que sacar muchas capas. Pero bueno, la debilidad durante el periodo, según su equipo directivo, Mark Zuckerberg y demás, se deben en gran medida a los desafíos de medición publicitaria y los desafíos también de seguimiento creados por los cambios recientes de la iOS de Apple. Pero otros vídeos en contra esperados notables durante el periodo incluyen también las tasas de cambio de divisas, el dólar se fortalece y las difíciles comparaciones con el año anterior. También acababa agregando el equipo directivo. Si bien estos son definitivamente problemas que, bueno, tenemos que entender que tenemos que seguir monitoreando, porque invertir en autopilot, mejor pues ponernos efectivamente en un ETF o en un SPY, la caída del más del 40% de las acciones, aunque aquí esto es el último año, salimos de estos 290, no tenemos aquí un year to date, desgraciadamente, pero bueno, han caído más de un 40%, puede haber compensado en exceso los mayores riesgos de poseer ahora mismo acciones de meta platforms, de Facebook. Su forward pair ahora mismo está en 17, en 17, un nivel tremendísimamente anémico, ¿no lo veis? Ahora lo veis, 17, aquí justo, un nivel anémico, un nivel que no es normal para la FDFAN, ¿verdad? Un líder del mercado altamente rentable, con un flujo de caja bastante saludable, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nos está faltando ahora mismo con Facebook, y por lo cual los mercados le acaban de dar esta valuación, este múltiplo, es crecimiento. Según analistas, vamos a tener una desaceleración del 9,53%. Los mismos analistas, exceptuando 4, estiman que para el año vamos a crecer un 18,9%, un 14, un 26 y un 14. Podríamos estar que, más o menos de media, estaríamos creciendo de manera aproximada un 18,19%. La verdad es que con un 18,19%, una valuación, un forward pair de 17 ahora mismo, es un tanto bastante bajo, como tenemos que entender. Podríamos hablar mejor de un 19, e incluso podríamos hablar de un poco más alto si realmente sabemos que este crecimiento es estable, si sabemos que efectivamente Facebook crece y crece y crece y crece. Y ahí es donde tenemos el principal problema. Pero entonces, ahora mismo, ¿qué nos va a merecer la pena mejor comprar? ¿Compraremos mejor Facebook o compraremos mejor Amazon? Si bien estas dos acciones parecen atractivas a día de hoy, una porque tiene un crecimiento macanudísimo y un futuro es la estrella de la muerte, y otra porque está realmente barata, nosotros tenemos que, digamos, pensar en qué nos interesa invertir como personas físicas, es decir, como nosotros mismos, ¿nos interesa comprar compañías baratas o nos interesa comprar compañías que quizás no están tan baratas, pero tienen un crecimiento estimado macanudísimo? Aparentemente, supongo lo que me vais a decir, pero dejármelo saber en los comentarios, es que Bernardo prefiere comprar meta-platforms en lugar de Amazon, a pesar del próximo stock split. La reciente caída de las acciones de Facebook atraen a las abejas como miel, o las hormigas como miel, obviamente. Y puede haber puesto las acciones en territorio de negociación, claro, es decir, están extraordinariamente baratas. Claro, nosotros tenemos que monitorear bastante cerca a Facebook para asegurarse que navegue con éxito estos desafíos que le vienen, pero esta tremendísima caída del 40% puede merecer un poco de codicia por parte nuestra en un momento que el miedo es el sentimiento principal que está rodeando las acciones de la empresa tecnológica. ¿Cuál es el principal pero de comprar, en mi opinión, acciones de Facebook? Y es que al comparar acciones de Facebook, lo que estamos es apostando que Facebook no va a tener más problemas como justo los que tenía efectivamente en estos resultados trimestrales. Si estamos comprando ahora Facebook, estamos apostando casi todo lo contrario que, por hablar de otra compañía, que quizás también os suene, ¿qué pasaba con PayPal? Recordad lo que pasaba en los primeros earnings de PayPal. Uf, tenemos problemas con eBay, lo vamos a solucionar. El earnings call de PayPal era bastante subóptimo, no nos acababan diciendo toda la verdad, en mi opinión, y la acción caía, 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 después de los siguientes earnings volvió a caer porque también más problemas con eBay, y aquí más problemas con eBay, bastante subóptimo todo en general. ¿Qué pasa ahora con Facebook? Bueno, Facebook nos ha dicho que al menos hasta el 2022, hasta finales de este año, no va a poder, digamos, solventar los problemas que tienen con iOS. Quizás uno de los principales motivos por los cuales, bueno, las acciones, o según los analistas, estas acciones van a decrecer un 10%. Pero ¿y para el 2023? ¿Y el 24? ¿Y el 25? Estamos creciendo, estos son los beneficios, EPS, beneficios por acción, estamos creciendo en 19, 14, 27%, según analistas, repito. Y no es el mismo crecimiento que tenemos con Amazon. Como entendemos, Amazon, y como veíamos, pero ahora mismo lo recordamos, vamos a tener un crecimiento medio aproximado de más del 35%. Pero es que tampoco son las mismas valuaciones. Hoy Amazon la estamos comprando a 65,57. Hoy Facebook la estamos comprando por debajo de 17. ¿Cuál es la mejor opción para comprar ahora mismo? Espero que me lo digáis aquí abajo en los comentarios. Y tan solo además de decirme, prefiero comprar acciones de Facebook, prefiero comprar acciones de Amazon, intentadme decir también el por qué, porque de veras que cuanto más feedback tengamos, cuanto, digamos, una mayor cantidad de información tengamos, quizás también nos vamos a poder aclarar nosotros mismos si nos va a gustar más una, si otra, o si quizás todavía no lo tenemos claro y nos ponemos las manos debajo de la mesa o debajo de las piernas y efectivamente no hacemos nada. Señores y señores, espero que les haya gustado este nuevo modelo de vídeo. Déjenmelo saber aquí abajo si le gusta. Bernardo, me gusta que analices acciones de tal, ver sus acciones de tal, cuál es la mejor, que nos des tu opinión y que luego lances la pregunta para leer los comentarios y a ver efectivamente qué está opinando el mercado. Como siempre tampoco, no os olvidar de darle al botón de suscribirte, campanita, botonazo de me gusta y chequear los links en la descripción del vídeo, especialmente también si se quieren unir a nuestro grupo privado Discord, donde cada vez que compro y vendo acciones, opciones al menos por hora, pero vamos a dejarlo, quizás luego volveremos indistintamente os lo dejo saber con el precio objetivo, la tesis de inversión y efectivamente el por qué, si es una inversión a largo plazo, buy and hold, si es cíclico, si es un trade, etcétera, etcétera. Señoras y señores, espero como siempre que hayan disfrutado y yo me despido de todos ustedes hasta el próximo vídeo.